En estos momentos, desde hace ya un buen rato, la Unión Europea, países del G7, han empezado discutiendo la forma en cómo poner unas nuevas sanciones a Rusia. Y esas nuevas sanciones son que le quieren poner un límite al precio del crudo que viene de Rusia para que ellos compren más barato y por lo tanto no tengan tanto problema. Pues qué padre, ¿no? Que al final los europeos impongan el precio del crudo ruso y bueno, obviamente será un precio muy barato. A esto Rusia ha dicho que no va a suceder, que si no se vende el precio que quieren los rusos, no más no va a fluir el petróleo y menos el gas natural. Esto lo están discutiendo, ya tienen días, semanas hablando sobre este tema. Pero mientras esto sucede, obviamente hay gravísimos problemas energéticos, gravísimos problemas inflacionarios y sociales. Y bueno, la verdad es que poco a poco vemos que otros países empiezan a doblegarse, ¿no? Ante Rusia. Por ejemplo, Italia se ha doblegado ya. Y a pesar de la retórica, a pesar de que también está en la Unión Europea y diga ese tipo de sanciones, ya en la práctica, en los hechos, Italia ha reanudado las compras a través de Gazprom del gas ruso, que bueno, ya no pueden llegar por el Nord Stream, sino bueno, ya están dando la vuelta a través de Austria. Entonces ya los italianos, que eran los principales impulsores de las sanciones en contra de Rusia y también los principales promotores de que hubiera un embargo total al gas ruso, bueno, pues ya han empezado a comprar más gas a Rusia, pues porque tampoco pueden negar la realidad de que se acerque el invierno y si no tienen gas, pues todo el mundo se va a congelar. Y si ni se diga, claro, la crisis económica, energética y social que se va a desatar. Y esto, bueno, ya sucedió en algunos países, ya van varios países, en Europa son un montón de países, pero varios países que han aceptado estas condiciones. Es más, por esa razón también hubo ese ataque, todo indica de Estados Unidos al Nord Stream, para que se impidiera precisamente este tipo de acuerdos de desesperación de los europeos. Yo creo que todo el mundo lo veía venir. Entonces, para evitarlo, como que por la fuerza, que no hubiera acuerdo, atacar al Nord Stream. Pero bueno, afortunadamente pudieron volver a poner operación el 2 y el 1 también podría volverse a poner operación. Pero bueno, entonces esto pasó. Ahora también en los Países Bajos empezaron también los líderes holandeses señalar que, bueno, la vez que la situación energética es muy desesperada, es muy preocupante lo que sucede ahí en Holanda, en Bélgica, en general en los Países Bajos. Y probablemente eso sea también el primer indicador que eventualmente podrían tener que aceptar las condiciones en Rusia para poder comprar gas. Porque la verdad es que, digo, no es que solo tengan que comprar, no es que no quieran o no deseen comprar Rusia, podrían no comprarlo. El problema es que no hay sustitutos. En Estados Unidos ya está vendiéndole mucho gas, pero no es suficiente. África les vende algo de gas, tampoco es suficiente. Qatar les vende algo de gas, pero no es suficiente. No pueden sustituir el gas ruso sencillamente. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nachi? Bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Alemania podría reducir de manera temporal las exportaciones de electricidad a Francia y otros países europeos durante la próxima temporada invernal. De acuerdo con Hendrik Neumann, quien es el director técnico del operador eléctrico alemán Amprion, esta medida se implementaría como un último recurso. Esto para prevenir interrupciones en el suministro de energía dentro del territorio alemán, ocasionadas obviamente por fallas en la red eléctrica dada la alta demanda debido a pues lo que es el invierno. Las limitaciones durarían, de acuerdo con este funcionario, algunas horas, pero esas horas podrían ser claves para los ciudadanos de Europa. Asumimos una situación muy estresante durante el próximo invierno, aseguró este alto ejecutivo de Amprion, quien agregó que la actual crisis energética en Europa es causa, en gran medida, por las sanciones antirrusas. Asimismo, subrayó que todos los factores que agravan esta problemática están relacionados con los cierres permanentes de algunas centrales de energía nuclear en Francia y de otros países, así como con la interrupción de las entregas de carbón. Y debemos recordar que durante este verano hubo una sequía sin precedentes en Europa. Obviamente, esta provocó que los ríos estuvieran muy, muy bajos, por lo que las entregas de este material no pudieron realizarse. Incluso si se hacían, era en menor cantidad para evitar que los barcos se hundieran. Bélgica, por su parte, dijo que cerraría su reactor nuclear pese a los temores de una crisis energética en el país. Hendrik Heumann también recalcó que no estaba de acuerdo con las declaraciones del ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, quien sostuvo que este país no tenía dificultades con el abastecimiento de electricidad, que todo estaba súper bien en Alemania, que tendrían obviamente algunas complicaciones, pero nada extremadamente grave. Sin embargo, este funcionario dijo que si ese fuera el caso de lo dicho por Habeck, no los habrían obligado a realizar un análisis especial sobre el mercado eléctrico en el invierno. Que de hecho, como resultado de este estudio, las autoridades alemanas decidieron aplazar el cierre definitivo de dos de las tres reactores nucleares que aún quedaban en este país, los cuales hasta ahora logran producir el 11.9% de su electricidad, utilizándolos más para guardar todo el gas posible. Todo lo que puedo decir, dijo este directivo, es que tres plantas de energía nucleares serían mejor que dos, por lo que el gobierno necesita sacar conclusiones políticas y asumir su responsabilidad de las acciones que hicieron. Esto refiriéndose a sancionar a lo que es Rusia. Sin lugar a dudas, les puso un alto, les está avisando que las cosas se van a complicar y ahora falta ver la respuesta de los otros países europeos. Si van a aceptar que Alemania les corte el gas, la electricidad, cuando ellos quieran, porque podrán ser un par de horas, pero no se sabe si será de mañana, en la tarde, en la noche, en qué momento que todo se detendrá en cualquier otro país que dependa de la energía eléctrica de Alemania. Por su parte, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, dijo en su cuenta de Twitter que la situación y los precios de la energía son una gran preocupación para todos en los países bajos. Por lo tanto, es bueno estar en Berlín con una delegación del gobierno para discutir esto con el canciller alemán Olaf Scholz sobre el clima y la energía, que son áreas clave en las que se debe trabajar estrechamente juntos. En las que se debe trabajar estrechamente juntos. O sea que los países bajos fueron uno de los primeros que tomaron en cuenta lo dicho por este funcionario y acudieron directamente a Scholz para ver cómo resolver el problema. No pueden dejar de recibir electricidad, sobre todo porque no importa en qué momento del día se corte. En cualquier momento será malo para la economía y para los ciudadanos de diversos países europeos. Al mismo tiempo, el gobierno alemán dijo que puede gastar 23 mil 500 millones de euros para compensar a los consumidores por el aumento de los precios del gas y la electricidad en el país. Pero estos son países que se están acercando a Alemania. Hay algunos otros que están tomando la decisión de olvidarse hasta cierto punto de las sanciones y empezar a voltear a ver a Rusia. Como habíamos comentado antes, la petrolera italiana ENI había buscado acercarse al operador austriaco y a Gazprom para preguntar, considerar la posibilidad de desbloquear los suministros y como tal llegar a un acuerdo con Gazprom para recibir todo lo que necesiten de gas para lo que es este invierno que se acerca. Por su parte, la empresa energética rusa Gazprom comunicó que reanudaría el suministro ya oficialmente de gas a Italia a través de Austria. Luego de la suspensión del envío a raíz de la negativa de la operadora austriaca de cumplir con los requerimientos del contrato que firmó con Gazprom, por lo que actualmente el gigante energético junto con los compradores italianos lograron encontrar una solución a los cambios regulatorios que entraron en vigor en Austria a finales de este mes de septiembre, que habían complicado como tal la posibilidad de que Rusia entregara gas directamente a Italia. Por lo que ahora, sobre todo cuando acaba de entrar un nuevo gobierno a Italia con esta Georgia Meloni, quien es una mujer de ultraderecha que preocupa a toda Europa por las acciones que vaya a realizar. Al inicio se consideraba que ella iba a hacer negocios con Rusia, que no le debía nada a nadie y que no le importaba de lo que dijeran los demás miembros de la Unión Europea. Al inicio envió un mensaje diciendo que sí, apoyaría a Ucrania, sería amiga de Zelensky. Pero finalmente, en el momento en el que ella voltea a ver a sus ciudadanos y le dicen, no, no tenemos para pagar el gas, ya habían manifestaciones previas a que ganara Meloni, pero cuando los ciudadanos le dicen, no podemos pagar el gas, necesitamos resolver este problema, ya no podemos seguir ayudando a Ucrania, las cosas voltearon la página, decidieron como tal hacer negocios con Rusia, no les quedaba de otra para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esto fue un verdadero cambio de gobierno. Su anterior mandatario, pues simple y sencillamente apoyaba a lo que es Ucrania, le entregaba todo el dinero que querían, en este caso Zelensky, pero ahora con la entrada de su nueva mandataria, pues simple y sencillamente volteó realmente a ver a sus ciudadanos. Decidió hacer negocios con Rusia, con Gazprom, y ahora es uno de los pocos países de la Unión Europea que contarán con el gas ruso. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.